Nunca debí conocerte Nunca debí confiar en ti Ni en tus palabras Nunca Yo no sé cómo pasó Pero mi pobre corazón De ti se enamoró Sabiendo que eras de otro No debí conocerte Nunca debí amarte Simplemente jugaste Solo me ilusionaste Dime por qué te fuiste Dime por qué dejaste El amor que te tuve Nunca lo valoraste Ahora que te vas Solo quiero olvidarte Yo no tengo tu amor Me causaste dolor Te vi con él Y no pude evitar Una lágrima más Que me llegue en el alma Tú recordarás Cuando alguien te falle Ya será muy tarde Cuando vengas a buscarme Ya tendré otro amor Que me des un calor Que me des un calor Porque todo mi amor Te entregue sin condición No debí conocerte Nunca debí amarte Simplemente jugaste Solo me ilusionaste Dime por qué te fuiste Dime por qué dejaste El amor que te tuve El amor que te tuve Nunca lo valoraste Nunca lo valoraste ¿Qué sucede? Cuéntame Bueno Hay una chica en tu salón Que me gusta demasiado Quisiera al fin decirle Que estoy enamorado Que sus ojos me iluminan Y me llenan de alegría Que su risa me cautiva Tiernamente cada día Sé de quién me hablas O al menos eso creo He notado que la miras Demasiado en el recreo Pero por qué no le dices Todo lo que sientes Que esperas para hablarle De forma transparente ¿Crees que no lo intento? Pregúntale al ocaso Te dirá que todo intento Ha quedado en el fracaso Pues me quedo como un tonto Cada vez que me saluda Hablarle siempre intento Pero con palabras mudas Recuerda que no es fácil Nunca nada lo será Pero si dices quererla Todo miedo se acabará Dile que te gusta Pero no como una amiga Ve y dile Antes que otros se lo digan Tal vez tengas razón Si ahora no le hablo Perderé su corazón Sin habermelo ganado Pero crees que me haga caso Siendo un pobre diablo Tal vez de mí se burle Por haberme enamorado Tienes que confiar Mucho más en tu persona Si no arriesgas No ganas Solo te decepcionas Eres tú mi amigo Y te voy a ayudar Arreglaré una cita Para que puedan hablar ¿En serio vas a hacerlo? Pero claro que lo haré Solo si tú me prometes Que dirás lo que sientes Está bien te lo prometo Seré muy valiente Gracias, muchas gracias Hermano no hay de qué Si es que tú No tienes la culpa De enamorarte De alguien que no resulta En el amor Uno nunca manda A veces se pierde Y a veces se gana ¿Qué ha sucedido? Dime todo por favor ¿Le contaste algo de mí? Le dijiste quién soy yo Y si ese fue el caso Dime qué te respondió Le dijiste de la cita Aceptó la invitación Te noto emocionado Así es enamorarse Te diré lo que ha pasado Pero trata de calmarte No le dije tu nombre Pues traté de ser discreto Le dije que tenía Un admirador secreto Un admirador secreto ¿En serio eso dijiste? Seguro se alegró Y emocionada la viste Pues tener admirador Causa mucha emoción De seguro que obtuviste Totalmente su atención Así fue amigo mío Ella se alegrió en verdad Me tomó fuerte del hombro Y empezó a preguntar Le hablé poco de ti Pero no te delaté Le dije simplemente Que la quieres conocer Agradezco demasiado Tu ayuda incondicional Aunque estoy algo nervioso Por lo que pueda pasar Aún no puedo creer Que todo esto sea real Pero habla por favor Ella te dijo algo más Me dijo que este jueves Puede verte en el solar A la luz del gran ocaso Para que puedan hablar Le dije 4 y 30 Así que sé puntual Y llévale una rosa Pues eso le encantará Juro que ahí estaré Y conquistaré a mi dama Esa es la actitud Que quería que mostraras Te lo debo todo a ti Pues me has dado una mano Siempre te la daré Porque eres mi hermano Si es que tú No tienes la culpa De enamorarte De alguien que no resulta En el amor Uno nunca manda A veces se pierde Y a veces se gana Hasta que al fin te encuentro Dime dónde has estado Llevo varios días Tratando de ubicarte Quisiera al fin contarte Todo lo que me ha pasado Necesito de tu mano Tienes que ayudarme Sé muy bien que sucedió Ya no hables por favor Te pedí puntualidad Y faltaste ese favor Ella te esperó Hasta que anocheciera Escondido yo la vi Muy larga fue la espera Deja que te explique Todo lo que pasó Recuerdas que dijiste Que una rosa le llevara Me pasé horas buscando Ese fue mi gran error Y cuando fui al solar Ella ya no estaba Pues claro que no estaba Ya que yo me la llevé Le dije soy tu admirador Lo siento un poco de moré Ella dijo que era un tonto Por hacerla esperar Le dije que a cambio La llevaría a cenar No puedo creer Todo lo que estás diciendo Ya basta de bromas Dime que estás mintiendo Eres mi amigo Y me traicionas De este modo Te di mi mano amiga Y te pasaste hasta el codo Lo siento demasiado No aguanté verla llorar Me lastimó bastante Verla sola en el solar Pero no me arrepiento De lo que haya pasado Pues al cabo de unos días Los dos nos enamoramos Has perdido mi amistad Te odio y te maldigo Por favor no digas eso Aún somos amigos Acéptame con ella Por favor te lo pido Ni en sueños lo haría Adiós querido amigo Si es que yo No tuve la culpa De enamorarme Te ofrezco disculpas En el amor Uno nunca manda A veces se pierde Y a veces se gana No me imagino verte lejos de mí Porque eres todo Porque eres todo, todo para mí Eres tú la dueña de mi corazón Eres tú la musa de mi inspiración Lo que siento por ti es como el universo No sé qué haría sin tus lindos besos Te juro moriría si no te tengo Yo moriría por tu amor Mi amor No me imagino perderte Solo quiero abrazarte Y amarte para siempre Mi amor No me imagino perderte Solo quiero tenerte Hasta el 2000 siempre Muchos amores no duran para siempre Pero siempre, siempre Hay una excepción Yo no quisiera perderte Me costó encontrarte Te juro que por ti Daría mi vida Eres tan distinta Distinta a las demás Tal vez eso fue Lo que me enamoró de ti más Yo solo quiero decirte No quiero perderte Desde que llegaste Solo quiero amarte Mi amor No me imagino perderte Solo quiero abrazarte Y amarte para siempre Mi amor No me imagino perderte Solo quiero tenerte Hasta el 2000 siempre Duyendo La vie No me imagino perderte Y amarte Adiós Me cansé de ser tu juguete De perdonarte todas tus mentiras Y ahora solo quiero olvidarte Por favor solo vete Que ya no quiero verte Y es que no, nunca podré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Y es que no, nunca podré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Te olvidaré porque no me queda de otra Ya te perdoné bastante El sentimiento ya se agota No puedo estar contigo Ya me destrozaste tanto Este tonto corazón Que al final se encuentra harto De esta vida porque ya No quiero sufrir más Por personas como tú Que al amor lo tratan mal Quizás duela bastante Los recuerdos que tenemos Pero tú fallaste en esto Y no puedo comprenderlo Si decías que me amabas Me tratabas como un trapo Y esa fue tu linda forma De decirme que te amo Esta vez te equivocaste Porque ya no volveré A ser uno de tus juegos Y es que no, nunca podré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Y es que no, nunca podré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Mi amor me cansé No 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 He llorado tanto ya que secaron mis lágrimas Mis amigos me dicen que ya no soy el mismo de antes Ya me cansé de esperar un cambio de tu parte Me despido, no puedo, no puedo perdonarte Ya no lloraré, me interrogaré Esta será la última vez que me vean sufrir Ya no lloraré, me interrogaré Esta será la última vez que hable de ti Hoy me voy, me voy, me voy Para nunca volver, para nunca regresar Y yo nunca te perdonaré Por tu traición Ya no lloraré, me interrogaré Esta será la última vez que me vean sufrir Ya no lloraré, me interrogaré Esta será la última vez que hable de ti Primero dices que me amas Luego dices que te olvide Que lo vas a pensar de nuestra relación Un día como hoy, decidiste marcharte Decidiste dejarme sin ninguna explicación Y ahora me pregunto ¿Y por qué? Que hice mal o en que fallé Y ahora me pregunto ¿Y por qué? Que hice mal o en que fallé ¿Dónde estás mi amor? Que no puedo olvidarte En segundos de mi corazón Me hace falta mucho tu calor Yo por ti daría Mi vida entera Te juro que moriré Si tú me lo pedirías Estoy dispuesto a buscarte En donde sea Por la luna, por el cielo Por el mar o las estrellas Dime por favor Dime en donde te encuentras Que te quiero tener En mis brazos, mi doncella Estoy como color Buscando América Con la diferencia Que no sé dónde tú estás Me estoy volviendo loco Pensando que fue un sueño Vuelve pronto mi amor Sé que lo nuestro es ser eterno Y mi corazón No ha dejado de amarte No ha olvidado tus besos Lo único que pienso es sentir Me hace falta Vuelve a mí Donde estás mi amor Que no puedo olvidarte En segundos de mi corazón Me hace falta mucho tu calor Yo por ti daría Mi vida entera Te juro que moriré Si tú me lo pedirías Tú decidiste dejarme Decidiste marcharte Y no te importó Lo que yo siento Eres tan mala Con mis sentimientos Yo ya no te amo Pero mi corazón Prometiste es amarme Prometiste es quererme Y ahora dónde estás Y ahora dónde estás Estoy en la soledad Prometiste es amarme Prometiste es quererme Y llora mi corazón Al estar contigo amor Prometiste es tú amarme Prometiste es tú quererme Decías al oído Un juntos para siempre ¿Qué pasó con el amor? Que sentías tú por mí De un día hacia el otro Me dejaste es de amar No lo puedo soportar Esta triste sensación Que a lo nuestro ese día Lo pusiste en su final No lo puedo yo creer Que lo nuestro se acabó Me decías tú amarme ¿Y qué pasó con el amor? ¿Y qué pasó con el amor? Es tu depresión Y este corazón No deja de extrañarte No deja de quererte Y el karma que me pone Entra en la melancolía Prometiste es amarme Prometiste es quererme Y ahora dónde estás Estoy en la soledad Prometiste es amarme Prometiste es quererme Y ahora mi corazón Al estar contigo amor El amor que un día te di A mí ya se me olvidó No sé a qué vienes a pedir perdón Si ya no soy el mismo Si alguna vez yo te perdí Ahora te toca llorar a ti Ya tengo a alguien que me hace feliz Y no se parece a nadie Olvídate Del amor que un día te di Ya no siento nada por ti Nada por ti Si el que falló Realidad no se enamoró Lo único que hice es darte mi amor Darte mi amor Fui el idiota que dio todo Sin recibir nada Cambio perdón Recibí tristezas Y muchas sorpresas Desilusiones que no salen de mi cabeza Te juro por Dios Que tú ya no me interesas Como el triste payaso Que ríe por fuera Pero por dentro Corazón hecho pedazos Ya no te amo Ya no me busques Ya no me arrues Que por ti no siento nada Dime qué te hace pensar Que contigo quiero regresar Si solo me trataste mal Para ti solo fui fuego más El amor para mí Ya no va más Ya no Si alguna vez te llamé mi amor Olvídate de eso Que ahora te llamo un error El error que me hizo mucho daño Que me hizo perder la cabeza en un engaño Si el amor existe de verdad No se llama felicidad Se llama enamorarse Conocerse Cometer errores Superarse Y lo más importante Olvídate Olvídate Del amor Que un día te di Ya no siento nada Por ti Nada por ti Si el que falló Realidad no se enamoró Lo único que hice es darte mi amor Darte mi amor No 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 puedo más Estar así Por este dolor Si yo Siempre te amé Nunca te fallé Te di mi corazón No No puedo perdonarte Me hiciste tanto daño Solo me utilizaste No 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 vengas a rogarme No voy a perdonarte Te doy punto y aparte Solo me engañaste Y fallaste a nuestro amor Que pensabas Que este idiota Te daría su perdón Estás equivocada Yo si pude abrir los ojos Ya no jugarás conmigo De mi mente te despojo Trataré de no pensarte A pesar de lo que hiciste Mis ojos están tristes Porque tú no me quisiste No puedo perdonarte Solo aléjate de prisa Lo único que pienso Que en tu mente Solo hay risas Que te burlas de este idiota Por la forma en que jugaste Dañaste una persona Con tal de olvidar a alguien Eso no se hace Con tu corazón podrido El karma cobrará Más de lo que yo he sufrido No No puedo perdonarte Me hiciste tanto daño Solo me utilizaste No No vengas a rogarme No voy a perdonarte Te doy punto y aparte Muchos por ahí dicen Que el amor es un juego Donde se aprende Y no se juega Y me tocó perder a mí No recuerdo esos momentos Cuando me dijiste Ya no quiero Ya no quiero estar contigo Solo quiero que seas mi amigo Y ahora estoy llorando Y ahora estoy sufriendo Y no se cual fue el motivo Que terminaras conmigo Y ahora estoy llorando Y ahora estoy sufriendo Y no se cual fue el motivo Que terminaras conmigo No volverás No volverás Me quitaron tu cariño Y tu ya no me jamás No volverás No volverás Me quitaron tu cariño Y tu ya no me jamás Hoy estoy sentado aquí Recordando el ayer Ya no se que hacer Ya no se que hacer Ya no se que hacer No volverás No volverás No volverás No volverás Me quitaron tu cariño Y tu ya no me jamás Sé que tengo mil defectos Y que no soy perfecto A pesar de eso Yo te amo Yo te amo Yo te amo No, no, no me dejes solo No, 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 no conmigo Villame contigo Por favor Te lo pido Fuiste la única que me supo entender Y la única que me supo amar De verdad me enseñaste que lo físico no importa Lo que importa es lo que uno lleva dentro Por favor no te alejes de mi lado Si alguna vez yo te he fallado Te prometo que por ti cambiaré Y para toda la vida te amaré No me pidas que me aleje de tu lado Tú sabes muy bien que no lo voy a cumplir Porque tú eres lo que siempre he soñado No te quiero perder después de haberte encontrado Eres mi cielo, eres mi luna Quiero decirte que como tú no hay ninguna Quiero que sepas que nunca me alejaré Llévame contigo que jamás te fallaré No, no me dejes solo Llévame contigo Por favor te lo pido No, no, no No me dejes solo Llévame contigo Por favor te lo pido A veces el amor Es tan difícil de explicar Porque está con la persona incorrecta Cuando hay alguien que daría todo por tener a esa persona a su lado ¿Por qué? ¿Por qué lo mientes a él? Si yo soy el dueño de tu corazón No lo niegues Si yo sé Que tengo la razón No le, no le mientas a tu corazón Dile que no sientes nada por él No le, no le mientas a tu corazón Dile que no sientes nada por él Dime por qué te engañas de esa forma Basta ya de callar No, no puedes disimular lo que es evidente Sé muy bien cuando me hablas y luego mientes Dices que no sientes nada Que es un cuento de hadas Pero en realidad sabes muy bien que tú me amas Y es por eso que te hago esta canción Para demostrarte que te amo un montón Amándonos y a la vez muy lejos Escucha y oye mi consejo No le mientas a tu corazón Lucha por nuestro amor No dejemos que siga nuestro dolor, no No le, no le mientas a tu corazón Dile que no sientes nada por él No le, no le, no le mientas a tu corazón Dile que no sientes nada por él Y esta canción fue para todas las personas enamoradas Que por circunstancias de la vida Nos encuentran juntos Si supieras Cuanto te pienso A cada momento A cada instante Si supieras Si supieras Cuanto te pienso Cuanto te llamo En mis pensamientos Yo daría mi vida Si tú me lo pidieras Este 14 de febrero No sabes cuánto te extraño Yo daría mi vida Si tú me lo pidieras Este 14 de febrero Este 14 de febrero No sabes cuánto te extraño Si hubiera la manera De traerte junto a mí Yo lo haría sin pensarlo Pero esto no es así Son kilómetros que matan La razón de mi existir Pero tú eres mi fuerza Y todo lo que tengo aquí Sin embargo Busco formas de tenerte muy calmada Porque sé cuánto me amas Aunque un virus nos separa Espero un poco más Este 14 es lo de menos Al contrario Hay más momentos Donde muestro lo que siento Y no te niego Que me muero Por besarte como antes No obstante Me conformo Con llamadas y mensajes Espero el día El momento y la hora En ir a tu casa Sin miedo y demora Daría mi vida Que sea más antes No niego que tengo Más tu amor para darte Daría mi vida Si tú me lo pidieras Este 14 de febrero No sabes cuánto te extraño Yo daría mi vida Si tú me lo pidieras Este 14 de febrero No sabes cuánto te extraño Amor Quiero decirte que tú Eres el único amor Que tengo yo Y desde que Tú te fuiste Desde aquí No puedo seguir Y te digo así Y fuiste tú La única La niña Que apagó mi luz La única chica Que hizo que yo Me enamorase Y La manera Que ella me enamoró Nunca Perdóname Siento que en mi vida No te he tratado bien No te valoré Y me siento mal Perdóname La manera Que te amo Me pregunto Cómo te he perdido Tú me quieres Yo te amo Tú me extrañas Yo te extraño Perdóname No fue mi intención Hace tanto mal No estar junto a ti Es que me lleves Por la mala influencia Pequeñas cosas Perdié la paciencia Perdóname No fue mi intención Hace tanto mal No estar junto a ti Es que me lleves Por la mala influencia Pequeñas cosas No esperé la paciencia Perdóname No sabes Cómo me siento yo Desde que te fuiste De mi lado Estoy llorando Por ti Por fin Comprendo Que sin ti No puedo vivir Tengo ganas De morir Y fuiste tú La única La niña Que apagó mi luz La única chica Que hizo que yo me enamorase Perdóname La manera que ella me enamoró Nunca Perdóname Siento que en mi vida No te he tratado bien No te valoré Y me siento mal Perdóname La manera que te amo Me pregunto Me pregunto Cómo te he perdido Tú me quieres Yo te amo Tú me extrañas Yo te extraño Perdóname No fue mi intención Hace tanto mal No estar junto a ti Es que me lleves Por la mala influencia Pequeñas cosas Perdié la paciencia No fue mi intención Hace tanto mal No estar junto a ti Es que me lleves Por la mala influencia Pequeñas cosas Perdié la paciencia Yo no puedo aceptar Que me dejes de amar Yo contigo siempre quiero estar Toda mi vida contigo quiero pasar Yo no puedo aceptar Que me dejes de amar Yo contigo siempre quiero estar Toda mi vida contigo amor No me digas que no Que ya no me amas mi amor Tú y yo sabemos que eso no es cierto Si tú no estás mi vida es un desierto No sé qué haré Si tú te ibas de amor Solo dime que me amas No te lees jamás Y no sé qué haré Si tú te ibas de amor Solo dime que me amas No te lees jamás Amor por favor no te alejes de mi lado Sabes que estoy dispuesto Amarte toda la vida Amarte toda la vida Darte todo lo que me pidas Porque tú eres mi alegría De noche y de día Tú le das luz a mi vida Porque yo contigo amor Siempre yo quiero estar Agarrados de la mano Contigo yo quiero andar Y así seremos novios Por toda la eternidad Y seremos la envidia de todo mi amor Y así seremos la envidia de todo mi amor Y así seremos la envidia de todo mi amor Solo dime que me amas Solo dime que me amas No te lees jamás Y no sé qué haré Si tú te vas de acá Solo dime que me amas No te lees jamás Y no sé qué haré Si tú te vas de acá Solo dime que me amas No te lees jamás De nada sirvió darte una oportunidad Dijiste que cambiarías Pero nada de nada Y hoy comprendí Que una persona no cambia Sin perder algo valioso en la vida Y hoy tarde ya es Pero me doy cuenta Que no valió nada Que no valió nada Creo que no valió nada ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que me quitaste la alegría? ¿Quién eres tú que mi corazón lo robaste? Perdón mi ser Perdón mi ser por ser como soy Hoy me declaro enemigo del amor Aléjate por favor Ya no quiero llorar Nunca más por ti Hoy será la última vez Hoy será ¿Por qué será que siempre me trataste así? Ya no quiero llorar por ti Ya no debo pensar en ti ¿Por qué será? ¿Por qué será que esta historia llegue a su fin? Ya no hay fuerzas para seguir No merezco sufrir Creo que no vale la pena He llorado Con el corazón destrozado Tantas veces me preguntaba Si ha valido arrojar lágrimas por ti A tu lado Siempre estuve ojos cerrados Lo di todo porque te amaba Y no obtuve respuestas de tu parte Como verás Ya no vale la pena Ya no hay fuerzas para seguir Ya no siento nada por ti ¿Por qué será que no vale la pena? Ya no hay fuerzas para seguir Ya no siento nada por ti Oh, 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 oh He perdido tanto Que me olvidé De cómo era amar Cómo era querer No te acerques más Que te puedes perder Y la soledad Es mi hume café Ya no puedo No puedo enamorarme He perdido Las ganas de querer Ya no puedo No puedo enamorarme No puedo enamorarme He perdido Las ganas de querer Ya no puedo No puedo enamorarme No creo en el amor Soy el que siempre pierde El que se enamora con el corazón El que da todo En una relación No entiendo por qué Me enamoré Me ilusioné Por ti luché Sabiendo que todo fue mentira Que tú nunca a mí me querías El amor que por mí sentías Fue un juego que tú fingías Yo como un tonto a ti te creía Cada te amo que me decías Y ahora ya no creo en este amor Esa palabra que te llena de dolor Los te amos se murieron para mí Solo indiferencia quedan para ti Ya no puedo No puedo No puedo enamorarme Yo no creo en el amor Nunca más Nunca más Ya no puedo No puedo enamorarme He perdido Las ganas de querer Ya no puedo No puedo enamorarme He perdido Las ganas de querer Te veo tan distante Ya no eres la dulce chica Que un día conocí Dime por qué estás así Tú sabes que puedes confiar en mí Amiga no quiero verte sufrir No me vuelvas a mentir Sé que lloras por él Ya me cansé De verte llorar Por ese idiota que te trata mal No debes callar En el mundo hay muchos chicos más Que te puedan amar Deja las lágrimas Tú eres tan especial Él no merece tu perdón Solo te causó dolor Te decía que te amaba Pero solo te engañaba Son falsas Sus palabras Te dejó En la nada Solo cuando le conviene Te dice Que te quiere Que merece lo mejor Cometiste un error Tú eres una linda flor Que merece mucho amor Yo te digo todo esto Porque yo fui su amigo Se burló de tu amor Y solo jugó contigo Yo me cansé De verte llorar Por ese idiota que te trata mal No debes callar En el mundo hay muchos chicos más Que te puedan amar Deja las lágrimas Tú eres tan especial Si hubieras sabido Que nunca más volverías Te hubiera confesado Todo lo que siento por ti Si hubieras sabido Que nunca más volverías Te hubiera confesado Lo que por ti yo sentía Por mi maldita timidez Perdí el amor otra vez Porque todo tiene que ser allí No quiero más vivir Cuanto quisiera Poder regresar el tiempo atrás Y decirte lo mucho que te amaba Lo mucho que en ti yo pensaba Cuanto quisiera Poder regresar el tiempo atrás Y decirte lo mucho que te amaba Lo mucho que en ti yo pensaba Sé que ahora tú ya no estás Mis palabras solo se quedan acá Impregnados dentro de mí Sin poder decirte ni un adiós Sin poder confesarte lo que en realidad Sentía por ti mi corazón Tenía mucho miedo de tu rechazo Me equivoqué en el ocaso Ahora estoy llorando por tu sentir Ahora sufro por tu querer Sé que no volverás pero Escucha mi verdad en mi casa Cuanto quisiera Poder regresar el tiempo atrás Y decirte lo mucho que te amaba Lo mucho que en ti yo pensaba Cuanto quisiera Poder regresar el tiempo atrás Y decirte lo mucho que te amaba Lo mucho que en ti yo pensaba Siempre creí que estaríamos juntos Creí que nuestro amor iba a durar para siempre Pero como es la vida Tan difícil de entender Me pregunto por qué Nunca pensé Que me dolería tanto Tus tequeros Tus palabras Solamente fueron engaños Ya no Ya no Ya no pienso llorar Por ti Nunca más Nunca más lloraré Vete 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 Yo no quiero saber de ti Te burlaste Y jugaste Será la última vez que hable de ti Vete Vete Yo no quiero saber de ti Te burlaste Y jugaste Solamente Solamente me ilusionas Nuestra relación Poco a poco se murió Las mentiras fueron alimentos De tu maldita traición Nunca pensé que todo esto te diría Siempre pensé que contigo yo me casaría Pero no Ya todo se acabó Tú fuiste el invierno Que mi árbol loja seca marcha Solo me quedo olvidar Mi triste pasado No es fácil olvidar Que un día te he amado Tus palabras Se lo llevó el viento Lo que decían mis amigos Siempre fueron ciertos No piensa regresar No lo vayas a pensar Lo único que sé Es que el amor que te di Nunca lo vas a encontrar Vete Vete Yo no quiero saber de ti Te burlaste Y jugaste Será la última vez que hable de ti Vete Vete Yo no quiero saber de ti Te burlaste Y jugaste Solamente me ilusionaste Quisiera hablar a los cuatro vientos Y decirle cuánto yo te extraño Decirle que me haces falta Que me hace falta oír tu voz Los versos de mi alma Poco a poco se esfumaron Los poemas ya no son los mismos Desde tu partida Amor Vuelve conmigo Corazón Quisiera decirte que estoy bien Pero no Corazón No tiene motivos Pero no deja de preguntar Ya no sé qué decir Yo Sé que es difícil para ti Poder perdonarme Poder perdonarme En tanto silencio Ya no sé qué haré Me estoy volviendo loco Si no siento que te toco Quisiera ver de nuevo Tus lindos ojos Perdón por ser Ese idiota Perdón por ser ese que te causó dolor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Te lo pido por favor Sé que no te merezco Y que solo soy un amor Perdóname por mi forma de actuar Es la primera vez que me enamoro de verdad Amor Vuelve conmigo Quisiera decirte que estoy bien pero no Corazón Corazón No tiene motivos Pero no deja de preguntar Ya no sé qué decir Yo No debí Ilusionarme de ti No debí confiar en ti Fui un tonto Y ahora ando llorando Por esas promesas Que nunca tú cumpliste Fui un tonto Ese que dio todo Por tenerte a mi lado Y por darte todo Fui un idiota Pues mi barco ya perdió la flota Me digo aceptar Mi triste derrota Solo yo tengo la culpa Por enamorarme Ay corazón por favor La disculpa Porque siempre tiene que ser así Porque siempre me enamoro De alguien que no es para mí Quisiera tener Corazón de piedra Para no sentir amor Nunca por cualquiera No debí Ilusionarme de ti No debí confiar en ti El amor Que un día te di Ya murió para mí Ya lo decidí Estuve cegado por la oscuridad No valoré El amor que me dabas Te hice daño Me arrepiento en serio Pero quiero remediarlo Pero quiero remediarlo Empezando desde el cielo Quiero sentir amor otra vez Volver a enamorarte Como la primera vez Quiero sentir amor otra vez Quiero borrar el pasado Y olvidarnos del ayer Es demasiado tarde Para volver al pasado No pienses que me dolió Saber que me habías fallado Que mentiste cada vez Que me decías te amo Y ahora vuelves como nada Esperando estar a tu lado Pero no Tu tiempo de volver se terminó Y lo que yo sentía Por completo se acabó No pienso regresar Con quien nunca le importó Mis sentimientos Así que solo diré adiós Todo lo que te entregué Lo llevaré en mi memoria Las caricias y los besos Pasarán a ser historia Tu me perdiste No supiste valorarme Y ahora quieres volver Pero es demasiado tarde Ya no me busques Por favor Ya no me llames Es tiempo de ser yo Ahora quien debe marcharse Siempre te amé Yo di todo de mi parte Y a cambio recibí Traiciones de un vil cobarde Quiero sentir Amor otra vez Volver a enamorarte Como la primera vez Quiero sentir Amor otra vez Quiero borrar el pasado Y olvidarnos del ayer El amor Cuando comienza es lo más hermoso Pero cuando se termina es lo más triste Y por eso yo Te hago esta canción Ferangel Junto a signo Rap Ay amor Dime por qué tú te vas Si yo te amo Solo quédate a mi lado Ay amor Dime por qué tú te vas Si yo te amo Si yo te extraño Dime por qué tú te vas Y no me mientas más ¿Acaso me dejaste de amar O hay alguien más? Vamos mírame a los ojos Si no tengas miedo No creo pueda dolerme más De lo que estoy sufriendo Ha sido tan bonito Todo el tiempo a tu lado No pienso yo mentirte Y la verdad es que te amo Pero si hoy te vas No pienses en volver jamás Porque no es justo Que te tenga que esperar Ay amor Dime por qué tú te vas Si yo te amo Solo quédate a mi lado Ay amor Dime por qué tú te vas Dime Si yo te amo Si yo te extraño Disculpame por las palabras que vas a oír Lo he pensado mucho Ya no te puedo corresponder Eres tan hermosa Nunca lo dudes Mi amor inefable Y es imposible Me pregunto por qué es así El destino nos puso aquí Por favor no llores más Solo quiero tu amistad Amor Amor imposible No vayas a llorar No vayas a llorar Mucho menos por mí Solo quiero tu amistad Sé que alguien llegará Y te cuidará Como tú lo quisiste Como tú lo soñaste La verdad me tomo por sorpresa Tu confesión Pero entiende que no puedo corresponder a tu amor Pues sabes que te quiero yo de otra manera Y no es realmente como en verdad tú quisieras Y me duele ser yo quien te rechace Pero es mejor así a que me atreva a engañarte Tan solo pido que me puedas comprender Y seguir con la amistad pues no la quiero perder Amor 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 imposible No vayas a llorar Mucho menos por mí Solo quiero tu amistad Sé que alguien llegará Y te cuidará Como tú lo quisiste Como tú lo soñaste Sé que pienses Ahora mismo tú de mí Pero sabes que yo quiero Lo mejor para ti Eres mi amiga Y siempre lo serás Y pase lo que pase Tú conmigo contarás Y tal vez no sea el momento indicado Pero sé que llegará pronto un afortunado Como aquel chico que tú siempre me has contado Que te quiera y te valore Tanto como lo has soñado Amor 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 imposible No vayas a llorar Mucho menos por mí Solo quiero tu amistad Sé que alguien llegará Y te cuidará Como tú lo quisiste Como tú lo soñaste Lo nuestro ya no da más Yo te tengo que olvidar Tú fuiste muy mala Destruiste mi corazón No te deseo el mal Lo nuestro no da más Espero que puedas encontrar Alguien que te pueda amar No te deseo el mal Lo nuestro no da más Espero que puedas encontrar Alguien que te pueda amar Hoy te digo adiós Aunque mi corazón Sienta mucho dolor Hoy te digo adiós Tú mataste mi amor Con tu maldita traición Hoy te digo adiós Porque ya no puedo más Ya no quiero llorar Por tu amor nunca más Todo lo que yo te di Lo destruiste Nunca, nunca Lo valoraste Ahora entiendo por qué todo ha cambiado Las cosas que yo te di Nunca lo has valorado Día y noche por ti siempre he llorado Pensando que me amabas Pero nunca me has amado Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Aunque mi corazón Siente mucho dolor Hoy te digo adiós Aunque mi corazón Sienta mucho dolor Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Tú mataste mi amor Con tu maldita traición ¿Cómo pude enamorarme de alguien como tú? ¿Cómo pude yo fijarme en tu maldita luz? Que en el fondo solo era una oscuridad Esas que hacen daño por la eternidad Ay no ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude ilusionarme? Ay no ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Por qué me ilusionaste y jugaste? Y ahora ya estás feliz Me causaste tanto daño Matando mis sentimientos Mis noches son más tristes de lo normal Me cuesta tanto Que lo nuestro llegó a su final Y no No me imagino Que la persona que tanto quería Se iba a burlar de mí Solo Quedan los recuerdos Solo quedan borrarlos Hasta los bellos momentos Ay no Ay no ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude ilusionarme? Ay no ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Por qué me ilusionaste y jugaste? La distancia Es el muro de nuestra relación Las noches son frías Al no tenerte conmigo Quiero besarte Sentir tus labios Eres parte de mi ser No lo olvides No lo olvides nunca mujer Qué difícil Es estar lejos de ti Amarte Y a la vez la distancia No separe Qué difícil Es estar lejos de ti Amarte Y no tenerte Cerca de mí Yo no puedo vivir Si tú no estás aquí Dime cómo seguir Escribiendo sin ti Yo no puedo vivir Sufriendo así Solo quiero que tú Regreses a mí Eres la persona perfecta En la distancia equivocada Cuando alguien lo es todo La distancia no es nada No estamos lejos Pues los dos vemos La misma luna Solo no tocar tu piel Es algo que a mí me abruma Dejemos que la distancia Es otra razón para amarnos Sientes tu alma vacía Así también la siento yo Desde que el destino Pues decidió separarnos Tú me cambiaste la vida Y ahora la vida Lo cambio el destino De la distancia que me mata Fuego lento Quisiera caminar contigo Como el viento Ni un lo siento Ni un lamento Te haré a volver Para estar juntos Este momento Qué difícil es estar lejos de ti Amarte y a la vez La distancia nos separe Qué difícil es estar lejos de ti Amarte y no tenerte cerca de mí Quisiera que el tiempo se pare Y pare el dolor que yo siento Y lo siento si siento de veces promesas Te hice diciendo que quiero Te quiero en mi cielo de versos Al compadre el dictado del reloj Que distancia se haga distante Cuando te extrañe se quiebre mi voz Las noches contigo se encuentran vacías Dime cómo lo hago si ya no eres mía Te siento tan lejos y amarte no puedo Me siento perdido diciendo hasta luego Y luego te busco de nuevo En mi cielo estrellado cometa Buscando un te quiero en tus labios Que perduren hasta los 70 Buscaría una manera Pa' perdernos junto a Brisa Buscaría otra manera Pa' encontrarme en tu sonrisa Buscaría la manera Buscaría esos motivos Que me aten a tu vida Pa' acompañarte en la mía No me extrañes Recuerda que en algún momento Estuve ahí Y no me valoraste Recuerda que di todo por ti Todo Y una vez más Te lo dice Ferangel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!